Cuando ya estamos solo un par de días de las primarias de la nueva mayoría, en nuestra región se viven los últimos momentos de promoción de los candidatos. Juan Carlos Liendo, médico de profesión y precandidato a diputado, fue respaldado con la venida del conocido periodista Alejandro Guillér. La verdad es que estamos corriendo una carrera frenética, de 100 metros sin precalentamiento, como digo yo. Y la verdad es que ha sido un trabajo importante el que hemos desempeñado, hemos estado aquí en Iquique, hemos estado en altospicio, en las comunas del interior, hemos estado trabajando enérgicamente en función de mostrar esta candidatura y mostrar sobre todo la planilla programática que la sustenta. Tú sabes que yo soy un médico, no solamente un médico que trabaja con sus pacientes, sino que también soy un médico vinculado al medio ambiente. Soy miembro del Departamento del Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile y estoy muy preocupado por el tema ambiental. Entre los temas que Liendo ha puesto en el tapete, está el alto nivel de arsénico del agua de nuestra región, indicando que este es uno de los motivos que en el norte existan enfermedades más graves que en el sur del país. Además, es parte del comité que busca un centro oncológico para la región. Él es médico traumatólogo y que trabaja en asistencia primaria. La salud primaria es la gran perdedora en el sistema nuestro. No hay especialista y él es el único en la región y me atrevería a decir, debe ser de los casos raros en Chile. Entonces, un médico que está dispuesto a ir donde lo están, los pobres, los vulnerables de Chile, ya llama la atención. Pero también tiene el mérito de haber hecho una gran gestión en la Teletón. Recaudo más de 500 millones de pesos, no es chiste, lo equipó y hoy día acá tenemos un centro de Teletón fantástico. Juan Carlos Liendo se enfrenta este domingo 4 de agosto al precandidato a diputado Mauricio Sudre del Partido Socialista. Es competencia primaria y los partidos se alinean. Lo interesante es que la gente que está por el cambio está apoyando al doctor Liendo y hay otros sectores que siguen en más de lo mismo. Pero eso es parte de la renovación, nunca es total. Pero ya hay una nueva oportunidad que es un médico enraizado en su comunidad. Por otro lado, el candidato a senador por la segunda región se refirió a la candidatura del ex ministro Luciano Cruzcoque en la polémica en estos días ante el anuncio de impugnación por parte del Partido Socialista. Lo que se cuestiona es el procedimiento que usó la alianza de designar candidatos a contrapelo del anhelo regional de elegir sus propios candidatos. Entonces tienes al candidato de la UDI, que es diputado y que quiere ser senador, reclamando porque no puede menos que solidarizarse con el senador que era independiente, pro renovación nacional, que fue dejado de fuera por gente que no es de la región, sino que está en Santiago. Entre sus planes, si llega a salir elegido, está el hacer escuchar la voz del norte en un sistema que considera totalmente centralizado.